Anime de Sailor Moon, temporada 3, Sailor Moon S. El capítulo 36 en el minuto 4 se convirtió en el frame más famoso del challenge de la Disney Style. Y aunque un par de años después he realizado el dibujo grabando todo el proceso para que veáis paso a paso como lo he hecho. Lo primero de todo es abrir un lienzo desde la aplicación de Procreate, donde importo la imagen de referencia a dibujar. En la primera capa lo que hago es hacer el primer boceto del dibujo. Una vez que tengo el primer boceto base me gusta redimensionar el lienzo y poder ajustar el dibujo a las nuevas dimensiones del lienzo. Después le bajamos la opacidad a ese primer boceto y creamos una nueva capa sobre la que redibujar nuestro boceto nuevamente. En el segundo boceto presto más atención a detalles que había pasado por alto anteriormente y vuelvo a repasar los aspectos que más me han gustado o con los que estoy contenta del primer intento. Antes de continuar he vuelto a reajustar el dibujo al lienzo. Normalmente me gusta repetir un boceto hasta tres veces, en este aspecto me detengo muchísimo tiempo. De tal manera que el boceto 2 lo uno con el boceto 1, a esta capa le bajo la opacidad, vuelvo a crear una nueva capa y de nuevo comienzo el proceso anterior. Y nuevamente después de terminar el tercer boceto he vuelto a reajustar el dibujo al lienzo. Este proceso se puede realizar tantas veces como se quiera hasta que se quede contento con el encuadre. Y seguidamente en una nueva capa, bajo la del boceto, comenzamos a dar color. En este caso he prescindido de hacer un line-up limpio. Me gusta empezar por la piel de tal manera que en esta primera capa ponemos el color base de la piel. Después vamos creando capas sucesivamente para diferentes colores, es decir, una capa para los colores rojos, una capa para los colores amarillos, una capa para los azules y así con los diferentes colores que vayamos a tener en la ilustración. Una vez que tenemos todos nuestros colores base aplicados vamos a empezar a añadir sombras para generar volumen. Y empezamos nuevamente por la piel. En este caso aplicaremos las sombras siguiendo la imagen de referencia. Después de aplicar las sombras en la piel me he centrado en los ojos. En esta ilustración son un punto muy importante y por ello he querido darle más intensidad, forzando el contorno con un color negro. En este momento he aprovechado también para marcar las líneas del pelo que consideraba que eran más importantes, así como otros detalles de la ropa. Y seguimos con los pendientes. La verdad es que hay veces que dibujando no soy todo lo ordenada que me gustaría. Pero bueno, como veis, aunque no he terminado de aplicar todas las sombras he empezado a hacer las primeras pruebas con el color de fondo. Y seguimos aplicando sombras a los ojos, a la boca... Como veis soy muy fan del desenfoque gaussiano. En cada ilustración los aspectos en los que más me detengo son siempre los ojos y la boca. A la luna en un primer momento le di un color rosa porque pensaba hacer una versión diferente. Pero como ya habéis visto en el resultado final me ceñía en lo original. Esta parte donde le pongo el brillo blanco a los ojos me encanta. Y en este momento donde ya tengo las sombras principales aplicadas yo en primer tanteo de fondo, sigo dándole fuerza al dibujo aplicando nuevas sombras según veo que se va necesitando. A la vez, como voy pensando en el resultado final de la imagen, como habéis visto hace unos segundos, he difuminado las esquinas de negro para centrar la mirada en el centro de la imagen. Y ha llegado el momento de aplicar luz. Esta parte también es una de mis favoritas, la verdad. Ha llegado el momento de añadir algunos mechones sueltos para que le dé más movimiento al dibujo. Como ya tenemos los colores base definitivos, habrá que ajustar también el color de la línea. A pesar del frame original me apetecía darle un poco más de color en la cara. Y ya estamos preparando el final de la ilustración. Aplicando un poco de luz en la nariz, alguna sombra que se quiere matizar mucho más. Y aunque anteriormente ya habíamos oscurecido las esquinas, ahora que estamos trabajando directamente sobre el resultado final, me parecía que necesitaba un poco más de oscuridad. Vamos a aplicar también un poco más de luz en el personaje, pero en este caso con un tono azulado. El personaje lo salteó un poco más. He probado poniéndole un contorno blanco. Y ahora seguimos ajustando el fondo. Como tenemos precisamente ese contorno blanco, podemos oscurecerlo mucho más. Y ya lo tendríamos.